Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Nicolás Natiello y hoy van a escuchar un cuento llamado La Boda, que pertenece a la gran escritora argentina Silvina Ocampo. Para este relato tengo la colaboración especial de la actriz Violeta Ocampo, a quien le agradezco que comparta con nosotros su interpretación y su talento. Por último, les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal y darle like al video si les gusta este tipo de contenidos. ¡Que lo disfruten! Que una muchacha de la edad de Roberta se fijara en mí, saliera a pasear conmigo, me hiciera confidencias, era una dicha que ninguna de mis amigas tenía. Me dominaba, y yo la quería no porque me comprara bombones, o bolitas de vidrio, o lápices de colores, sino porque me hablaba a veces como si yo fuera grande, y a veces como si ella y yo fuéramos dos chicas de siete años. Es misterioso el dominio que Roberta ejercía sobre mí. Ella decía que yo adivinaba sus pensamientos, sus deseos. ¿Tenía sed? Yo le alcanzaba un vaso de agua, sin que me lo pidiera. ¿Estaba acalorada? La abanicaba o le traía un pañuelo humedecido en agua de colonia. ¿Tenía dolor de cabeza? Le ofrecía una aspirina o una taza de café. Quería una flor, yo se la daba. Si me hubiera ordenado, Gabriela, tírate por la ventana, o pon tu mano en las brasas, o corre a las vías del tren para que el tren te aplaste. Lo hubiera hecho en el acto. Vivíamos todos en los arrabales de la ciudad de Córdoba. Arminda López era vecina mía y Roberta Carma vivía en la casa de enfrente. Arminda López y Roberta Carma se querían como primas que eran, pero a veces se hablaban con acritud. Todo surgía por las conversaciones de vestidos, o de ropa interior, o de peinados, o de novios que tenían. Nunca pensaban en su trabajo. A la media cuadra de nuestras casas se encontraba la peluquería Las Ondas Bonitas. Ahí Roberta me llevaba una vez por mes. Mientras que le tenían el pelo de rubio con agua oxigenada y amoníaco, yo jugaba con los guantes del peluquero, con el vaporizador, con las peinetas, con las horquillas, con el secador que parecía el yelmo de un guerrero, y con una peluca vieja que el peluquero me cedía con mucha amabilidad. Me agradaba aquella peluca, más que nada en el mundo, más que los paseos a un gamira o al pan de azúcar, más que los alfajores de arrope, o que aquel caballo azulejo que montaba en el terreno baldío para la vuelta a la manzana, sin riendas y sin montura, y que me distraía de mis estudios. El compromiso de Arminda López me distrajo más que la peluquería que los paseos. Tuve malas notas, las peores de mi vida en aquellos días. Roberta me llevaba a pasear en tranvía hasta la confitería oriental. Ahí tomábamos chocolate con vainillas, y algún muchacho se acercaba para conversar con ella. De vuelta en el tranvía me decía que Arminda tenía más suerte que ella, porque a los 20 años las mujeres tenían que enamorarse o tirarse al río. —¿Qué río? —preguntaba yo, perturbada por las confidencias. —No entiendes. ¿Qué le vas a hacer? Eres muy pequeña. —Cuando me case me mandaré a hacer un hermoso rodete —había dicho Arminda. —Mi peinado llamará la atención. —Roberta reía y protestaba. —¡Qué anticuada! Ya no se usan los rodetes. —Estás equivocada. Se usan de nuevo —respondía Arminda. —Verás si no llamó la atención. Los preparativos para la boda fueron largos y minuciosos. El traje de la novia era suntuoso. Una puntilla de la abuela materna adornaba la bata. Un encaje de la abuela paterna, para que no se resintiera, adornaba el tocado. La modista probó el vestido a Arminda cinco veces. Arrodillada y con la boca llena de alfueleres, la modista redondeaba el ruido de la falda o agregaba pinzas al nacimiento de la bata. Cinco veces del brazo de su padre, Arminda cruzó el patio de la casa. Entró en su dormitorio y se detuvo frente a un espejo para ver el efecto que hacían los pliegues de la falda con el movimiento de su paso. El peinado era tal vez lo que más preocupaba a Arminda. Había soñado con él toda su vida. Se mandó a hacer un rodete muy grande, aprovechando una trenza de pelo que le habían cortado a los quince años. Una redesilla durada y muy fina con perlitas sostenía el rodete, que el peluquero exhibía allá en la peluquería. El peinado, según su padre, parecía una peluca. La víspera del cazañanto, el 2 de enero. El termómetro marcaba 40 grados. Hacía tanto calor que no necesitábamos mojarnos el pelo para peinarlo, ni lavarnos la cara con agua para quitarnos la suciedad. Exhausta, Roberta y yo estábamos en el patio. Anochecía. El cielo de un color gris de plomo nos asustó. La tormenta se resolvió solo en relámpagos y avalanchas de insectos. Una enorme araña se detuvo en la enredadera del patio. Me pareció que nos miraba. Tomé el palo de una escoba para matarla, pero me detuve no sé por qué. Roberta exclamó. ¡Es la esperanza! Una señora francesa me contó una vez que la araña por la noche es esperanza. Entonces, si es esperanza, vamos a guardarla en una cajita, le dije. Como una sonámbula, porque estaba cansada y es muy buena, Roberta fue a su cuarto para buscar una cajita. Ten cuidado, son ponzoñosas, me dijo. ¿Y si me pica? Las arañas son como las personas. Pican para defenderse. Si no les haces daño, no te harán a ti. Puse la cajita abierta frente a la araña que de un salto se metió adentro. Después cerré la tapa que perforé con un alfiler. ¿Qué vas a hacer con ella? Interrogó Roberta. ¿Guardarla? No la pierdas, me respondió Roberta. Desde ese minuto anduve con la cajita en el bolsillo. A la mañana siguiente fuimos a la peluquería. Era domingo. Vendían matras y flores en la calle. Esos colores alegres parecían festejar la proximidad de la boda. Tuvimos que esperar al peluquero que fue a misa, mientras Roberta tenía la cabeza bajo el secador. ¡Pareces un guerrero! Le grité. Ella no me oyó y siguió leyendo su libro de misa. Entonces se me ocurrió jugar con el rodete de Arminda, que estaba a mi alcance. Retiré las horquillas que sostenían el rodete compacto dentro de la preciosa redesilla. Se me antojó que Roberta me miraba, pero era tan distraída que veía solo el vacío mirando fijamente a alguien. ¿Pongo la araña adentro? Interrogué mostrándole el rodete. El ruido del secador eléctrico seguramente no la dejaba oír mi voz. No me respondió, pero inclinó la cabeza como si asintiera. Abrí la caja, la volteé en el interior del rodete donde cayó la araña. Rápidamente volví a enroscar el pelo y a colocar la fina redesilla que lo envolvía y las horquillas para que no me sorprendieran. Sin duda lo hice con habilidad, pues el peluquero no advirtió ninguna anomalía en aquella obra de arte, como él mismo denominaba el rodete de la novia. Todo esto será un secreto entre nosotras, dijo Roberta al salir de la peluquería torciendo mi brazo hasta que grité. Yo no recordaba qué secretos me había dicho aquel día y le respondí como había oído hacerlo a las personas mayores. ¡Sería una tumba! Roberta se puso un vestido amarillo con volantes y yo un vestido blanco de plumetiz almidonado con un entre dos de broderí. En la iglesia no miré al novio porque Roberta me dijo que no había que mirarlo. La novia estaba muy bonita con un velo blanco lleno de flores de azar. De pálida que estaba parecía un ángel. Luego cayó al suelo inanimada. De lejos parecía una cortina que se hubiera soltado. Muchas personas la socorrieron, la abanicaron, buscaron agua en el presbiterio, le palmotearon la cara. Durante un rato creyeron que había muerto. Durante otro rato creyeron que estaba viva. La llevaron a la casa helada como el mármol. No quisieron desvestirla ni quitarle el rodete para ponerla muerta en el ataúd. Tímidamente, turbada, avergonzada, durante el velorio que duró dos días, me acusé de haber sido la causante de su muerte. ¿Con qué la mataste, mocosa? Me preguntaba un pariente lejano de Arminda que bebé a café sin cesar. Con una araña, yo respondía. Mis padres sostuvieron un conciliábulo para decidirse tenían que llamar a un médico. Nadie jamás me creyó. Roberta me tomó antipatía. Creo que le inspiré repulsión y jamás volvió a salir conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!